La demanda que tengo acá de mis alumnos, de las familias que se integran a la galería, hace que no pudiéramos darnos muchas vacaciones, tuvimos una semanita nada más, y se continuó porque se pedía mucho hacer actividades durante el verano, y bueno, se respondió a la demanda, y la verdad que los chicos, yo pensé en algún punto con el tema vacaciones, que se iban a ir muchos de vacaciones, pero ingresaron otros alumnos nuevos, entonces entre los chicos que salieron y los chicos que ingresaron, la matrícula permaneció prácticamente igual, entonces puedo decir que fue exitosa la campaña de verano. Porque muchos tal vez seguramente tomaron esto, este tiempo como un taller de verano, por así decirlo. Exactamente, y también se adecuaron los horarios, especialmente para esquivar el calor de la tarde, y además puse horarios a la mañana y horarios a la tarde, noche, para que pueda compatibilizar con otras actividades extras que tienen los alumnos ya, de la pileta, todo eso. Bueno, profe, hablemos acerca de estas modificaciones que sufrió justamente por el verano. ¿Cómo eran los horarios previos a esto y cómo son actualmente? Claro, yo al trabajar a la mañana en escuela, en primaria y secundaria, tenía horarios a la tarde, a media tarde y a la tarde-noche, después de las 7. Y ahora pudimos hacer horarios al mediodía también. Entonces ya tenemos antes de que el sol pique y después cuando el sol ya se pone, y aumenté una comisión más porque había muchos alumnos, en especial alumnos de primaria, de nivel primario, que bueno, son mis pequeños artistas. Profe, ¿y qué es lo que se busca con este tipo de emprendimientos, con este tipo de galerías, por así decirlo, esto de justamente plasmar el arte, ¿no? ¿Qué es lo que se busca puntualmente? Yo lo visualicé con la intención de dar un aporte a nuestra sociedad gonzaleña. La idea de este espacio es que sirva como galería y como escuela. ¿Qué significa? Que por un lado se hace arte, se expone, también se vende, porque está a la venta de obras, y la escuelita para hacer la enseñanza de arte, ya con un enfoque más planteado a el desarrollo de la persona dentro de lo que es la experiencia artística, porque yo lo defino como experiencia. Uno viene, tal vez se piensa mucho en la idea de una escuela con temario, y a mí me gusta decirle a mis alumnos que ellos vienen acá y van a ir desarrollando lo que ellos ya saben, y yo soy su guía, entonces, desde el más pequeñito que va queriendo explorar el color, la forma y nada más, se van haciendo más grandecito y van queriendo saber cómo se hace la mano, cómo se hace la cara, cómo se hace un ojo, y no es que yo vengo y le digo, chicos, vamos a ver, todos vamos a ver ojos. Entonces, el que quiere ir haciendo su camino por un lado y el otro por el otro, pueden ir explorando, entonces, le da mucha libertad de que cada uno construya su propio camino. ¿Hay niños que han empezado de cero con estas cuestiones de ver el tema de dibujos y demás? ¿O por lo general ya los chicos vienen con algún conocimiento? Claro, yo creo que vienen con mucha experiencia. Como dicen, todos nacemos pequeños artistas, y con el tiempo uno se va acuartando, y noto que los chicos vienen con la inquietud. Muchos vienen porque ya dibujan mucho en la casa, pintan, y vienen acá a perfeccionarse. Y otros que quieren conocer cómo es, y exploran materiales, porque los materiales están incluidos, no compran nada más, pagan la cuota y traen una carpetita para llevar sus trabajos. Entonces, cuando van explorando cosas nuevas, se topan con la acuarela, o se topan con el acrílico, entonces van experimentando técnicas nuevas, y ellos van viendo qué les gusta, qué no les gusta. Profe, y en este sentido, ¿no? El chico viene con la idea ya puesta en la cabeza de que esto va a ser una cuestión de meses o de años, tal vez. ¿Cómo va manejando esta cuestión de la permanencia dentro justamente de esta galería, dentro de la enseñanza? Claro, yo lo que les explico cuando vienen a consultar, es que esto es un taller libre. Entonces, cada uno puede demorar lo que uno quiera. Tiene la opción de venir y hacer un proyecto, porque por ahí quieren venir y hacer un cuadro específico para tener en la casa. Me pasa mucho con adultos que vienen y quieren hacer un proyecto. Entonces, toman las clases necesarias hasta que obtienen su trabajo y listo. Y hay otros alumnos que vienen con la intención de aprender, de aprender a largo plazo. Entonces, ya van teniendo los seis meses que estamos durando, los seis meses los siguen llevando. Y tengo alumnos, inclusive de épocas anteriores, que venían al taller que daba en la municipalidad. Sí, gracias a la Casa de la Cultura tuve la oportunidad maravillosa de dictar clases de talleres durante 2018-19. El 20 no hubo, obviamente, por obvias razones. Y retomé fines del 21 y ahora. Entonces, claro, ya con esta propuesta más personal, pero tengo esa experiencia y tengo alumnos que vienen desde allá y se nota el desarrollo que tuvieron. Bueno, profe, ¿cómo tienen que hacer? ¿Hay chances? Lo que recién nos contaba, esta de la matrícula que tuvo su saltibajo, pero se fue compensando seguramente con el tiempo. ¿Cómo está justamente con la matrícula para este año? Bien, ahora, este mes de febrero, tenemos matrícula. Cuando comience marzo, voy a cambiar los horarios y va a haber otro movimiento. Alumnos seguramente que dejarán espacio y otros alumnos que regresarán, que el año pasado finalizaron en diciembre y van a retomar. Entonces, tendrían que estar atentos acá al transparente que voy a dejar pegado, qué horarios y el monto también. Entonces, va a haber nuevo espacio para las matrículas. Por ahora, entonces, no hay chances de que los chicos se puedan sumar, quizás. Sí, 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 se pueden sumar, pero estén atentos a que va a cambiar en marzo.